Ahora que has hecho esa mención, José Manuel, no tenía yo pensado hacerte esta pregunta, pero surge. En la nueva normativa que os están complicando tanto el poder sacar perros por aerolínea, yo lo he sufrido porque he traído dos perros, uno de Las Palmas y otro de Tenerife. Lo que vienen diciendo es que no transportan perros brachicéfalos. Habéis estado hablando antes de cambiar el estándar y demás. ¿El presa canario no entraría más como un perro mesocefálico que brachiocefálico? Exactamente. Vamos a ver. Bueno, el tema está, que bueno, que yo no sé, ya te puedo adelantar que nosotros estamos inmersos en esa historia porque ahora mismo no podemos salir a Península. Y entre otras muchas cosas, no poder salir a Península es no poder participar en la Mundial. Entre otras muchas más. ¿Cuál es el problema? El problema es verdad, yo he estado en contacto con varias universidades y con, incluso esta semana pasada he estado hablando con el, con Joaquín Cerdeira, el miembro del comité de la Comisión Científica de la Canina de España. Y como bien comentó antes Ricardo, pues tengo la gran suerte de tener como amigo y además como vecino a un señor que se llama Juan Capote, que bueno, que es una eminencia en el tema de veterinario. ¿Cuál fue, cuál es el problema, cuál es el tema que argumentan las compañías aéreas? Primero, si miras el estándar oficial pone que nuestro perro es tipo brachicefálico. ¿Vale? No es lo mismo que sea brachicefálico a que sea tipo brachicefálico. ¿Qué pasa? Que bueno, que las compañías aéreas pues interpretan lo que quieren y no son capaces de asesorar. La otra parte que tú me acabas de comentar es cierto, hemos estado en conversaciones con universidades y demás, como te había comentado, y nuestro perro tiende más a ser mesocefálico que brachicefalo. Pero es que además de todo eso, todo el mundo coincide y todo el mundo, todo el mundo, cuando me refiero a todo el mundo, me refiero a los expertos en la materia, de que nuestro perro no tiene ningún tipo de afección respiratoria, que es el problema de los brachicefálicos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que las compañías aéreas, pues como en todos lados, ellos quieren hacer su historia, su negocio. Te voy a poner el caso de Air Europa. A Air Europa nosotros hemos estado viajando nuestros perros hasta octubre del año pasado, y bueno, de la noche a la mañana, no nos dejan viajar los perros. Primer argumento, que el perro es brachicefálico. Vale, ese argumento se lo hemos desmontado. Vale, volvemos y nos dicen, vale, perfecto, no es brachicefalo, pero solo te viajo tus perros que sean con un peso sumado, transportín y animal, a 50 kilos. Todos sabemos que un perro, desde que tenga 16, 14, 12 meses, pues ya el perro de los 15 kilos del transportín, más el perro del preso, pasa los 50 kilos. ¿Qué solución te dan? Bueno, pues la solución es la solución del bolsillo, la solución económica. No hay problema, yo te viajo el perro, pero te lo viajo como carga. Pasas de pagar 100 euros por trayecto, a tener que pagar el triple, pero además de todo eso, ¿qué es lo que implica? Que cuando tú envías un perro por carga, pues tienes que tramitar documentación con aduanas, tienes que llevar el perro al aeropuerto un día antes, tienes que tener a alguien que te lo recoja y demás. O sea, lo contraproducente de todo esto, que es lo que nosotros no entendíamos y en la última reunión que tuvimos con el director general de Euro Europa, se lo comentamos, digo, vamos a ver, ¿qué diferencia hay en que mi perro viaje como equipaje especial, como viajaba hasta aquí, a que viaje por cargo? Y él se quedó, pues, pescando, no sabía. Y entonces le dijimos, yo te puedo dar la contestación. Es el tema económico, porque independientemente del tema económico, se puede dar la circunstancia de que tu perro viaje por cargo y viaje en el mismo avión que viajas tú. Porque es que no tienen un avión puro y exclusivamente para viajar animales y viajar carga. O sea, la carga viaja en los aviones de pasaje. Y eso es una moda, una moda que han ido cogiendo todas las líneas que operan las líneas nacionales, porque las extranjeras te aplauden cuando tú vas con un perro al aeropuerto y lo llevan en el avión, pero las nacionales, porque como aquí en España, en Españistán, como se suele decir, somos más papistas que el Papa, pues así vamos. El problema, solucionarlo, está muy complicado, muy complicado. Ahora mismo de Canarias, la única compañía que te vuela es Vinter. Pero claro, Vinter Canarias solo transmite dos perros y opera con península en Jerez, en Zaragoza, y creo que en el norte, en Galicia, oí. Es decir, que o esto, le metemos mano todos, y cuando hablo todo, hablo de los clubes, hablo del gobierno de Canarias, hablo de la Real Sociedad Canaria de España, o le metemos mano todos, o si ya vivíamos en una piedrita aquí en medio del Atlántico, pues vamos a estar peor, ¿no? Lo siguiente, no va a poder salir ningún perro de Canarias a concursar a península, salvo por vía marítima, que son entre ida y vuelta 15 días, o nos quedaremos aquí en Canarias, los canarios en Canarias, y los peninsulares en península. Pero vamos, que básicamente, yo te digo que es por un capricho. Sí, es tremendo lo que tú decías, no hay ninguna diferencia entre viajar por carga, que hay el procedimiento del mismo, lo tengo que hacer un operario, subirlo al avión, cuando llega el destino, con el otro operario, bajarlo y entregártelo. O sea, no hay ningún argumento. Lo que pasa es que ahí deberían mojarse las instituciones también. Yo te puedo decir que yo le planteé al director general de Europa, le planteé, digo, bueno, vale, yo te puedo aceptar el que lo viajemos, que me lo factures como cargo. Pero que viajes en el mismo avión que yo. Y lo que te dice es, bueno, depende, es que si el avión, si podemos, si hay espacio, si no hay espacio. Pero claro, después tienes el problema que cuando llegues al aeropuerto de destino, por ejemplo, Madrid, vamos a poner el ejemplo, me decía el tío, bueno, pero es que cuando llegue a Madrid vas a tener que esperar de 4 a 6 horas para que te entreguen el perro. Y yo le decía, digo, pero vamos a ver, si el perro viaja en el avión en el que viajo yo, si yo te pago, aunque te pague el doble, el tema del cargo, ¿por qué no me lo das por la cinta especial? No es igual llevarlo. Y no, 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 no hay forma. Está muy, 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 muy complicada. Tenemos medio cerrado un acuerdo con una compañía canaria, pero que, vamos, que no es la solución. Aquí la solución pasa porque tanto las entidades públicas, gobierno de Canarias, Real Sociedad Canaria de España, nos metamos de lleno a ellos, porque al final quien tiene que defender el tema, pues yo pienso que son las entidades, ya sean públicas o privadas, porque si no estamos muertos. De hecho, la prueba la tenemos en el resto de razas braquicefálicas aquí en Canarias que se han dejado de criar, porque no se puede salir, pues no hay. No sé si esta es la cosa complicada, sí. Eso es un problema. Eso sí es un problema. Sí, entre otros muchos es un problema. Es uno de los problemas. Los otros no se podrían resolver mejor. No, no, y este también tiene fácil solución si quien verdaderamente se tiene que involucrar porque tiene su peso específico se involucra. No, no, es así decir. Todo en esta vida tiene solución salvo la mueble. Vale, Juan. Y la encontraremos. Todos los que íbamos de candidatos a la plancha de la Reseca de España, todos no. No, yo creo que sí todos. Dijimos que íbamos a luchar por eso, por conseguir que se viajara. Así que ahora a los clasos les ha tocado dirigirlas, que se mueven y que los saquen. Que les vamos a pedir, vamos a hacer como el Congreso de los Diputados, vamos a empezar a pedirle explicaciones. Oiga, superamos y va esto. ¿Dónde está el acceso y el viaje? Sí, porque vamos, la cosa está complicada. Pero bueno. Pasamos a la siguiente pregunta. La displasia en la raza. Cuéntenme. ¿Cuánto de problema es? ¿Cuánto de extendido está? ¿Qué soluciones le ven? Yo, soluciones, súper fácil. Yo, en esa parte, sí es verdad que soy un, igual soy un poco radical, pero vamos, quien tiene, quien tiene el sartén por el mango aquí, para mí es la canina de España y es tan simple como, como para dar un, cuando se hace una confirmación de raza, el perro, para mí, bajo mi punto de vista, debería de cumplir tres requisitos. Primero, pasar el examen morfológico del juez. Segundo, presentación de radiografía de displasia. Y tercero, una prueba de ADN parental. Así de simple. Yo, el tema del ADN parental es una cosa que implantaría desde ya, porque acabaríamos con un montón de polémicas, de historias, de trucos, no sé, no sé cómo definirlo. Es decir, yo cuando escriba, cuando vaya a dar mi, mi cámara de alta en la Real Sociedad Caliña de España, pues independientemente de toda la documentación, tengo que aportar una prueba de ADN del padre y de la madre. Y cuando se vaya a hacer la confirmación de esos cachorros, pues, para poder confirmar esos cachorros, examen morfológico, placa de displasia y prueba de ADN. Se envía a Madrid y cuando Madrid contraste el ADN con lo de papá y mamá, pues te vendrá el apto para cría. Pero vamos. Esa es la única forma de poder medio arreglar el tema que estamos padeciendo, sobre todo ahora en el tema de pandemia. En el tema de pandemia, pues no han habido concursos, hay un montón de perros, se han hecho un montón de camadas, hay un montón de perros que se han confirmado, otros que no, para solventar el problema, pues se los apunto a papá y a mamá, que no son los verdaderamente progenitores, se rumorea que incluso se han hecho confirmaciones online, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la forma de erradicar todo esto, y sobre todo el tema de la displasia, es así. Aunque hay algún estudio científico que demuestra que la displasia no es un tema genético, sino es un tema de hábitat y de alimentación del perro. Pero bueno, independientemente de cómo sea, yo sí soy partidario de que, de hecho, nosotros, por ejemplo, en los campeonatos que tenemos en el club, tanto en el club como en el campeonato de Canarias, el perro para ser campeón del club tiene que aportar el certificado de esto. Si no, no lo eres. Y este año hemos implantado, que bueno, que Laureano es el director del campeonato de Canarias, en el campeonato de Canarias hemos implantado además una prueba de... Yo, mira, tengo a mi mujer estudiando veterinaria, no sé si alguno de los que hay presentes es veterinario, no lo sé. El otro día estaban dando el tema de la radiografía, de la displasia y tal, y el profesor le dijo que había una prueba genética que se le podía hacer a los perros para saber si tenía el gen de la displasia. Eso a mí me pareció súper interesante porque si le hacemos una analítica, una prueba de DNA a los perros y sale negativo en displasia, no tiene el gen. al no tener el gen debería tener una cadera clase A. Entonces, no debería de hacer falta ningún tipo de radiografía. Si diera positivo... Un pequeño inciso, Javier, si me permite. Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver. Yo creo que nosotros estamos equivocados con el tema de los grados en nuestra raza, teniendo en cuenta el tipo de perro que es y lo pesado que es y demás, llegar a una A que sería la excelencia, es complicado. ¿Sabes? Porque mucha gente te dice... No, no, es que... No, no, vamos a ver. Tú le preguntas a cualquier persona que se dedique a esto y que entienda un poco del tema de veterinario y demás y ellos te hablan de A, por supuesto, pero te hablan de B y de C y mucha gente piensa que, oye, tener un perrito con C es un perro displásico. Señores, estamos equivocados. Es que la graduación de la displásica está hecha para el pastor alemán y el pastor alemán tiene unas triangulaciones completamente diferentes que la que pueda tener un moloso. Por eso, una C en un moloso puede ser equivalente a una en un pastor alemán. O sea, no estamos hablando de un acetábulo disparado ni mucho menos, está encajado. Es un acetábulo encajado pero, bueno, no con la misma perfección que la tiene que tener un A pastor alemán. Lo que pasa es que si mezclamos dos perros clase C sí que te pueden dar cachorros con problemas de cadera. Para empezar, vamos a ver, la mayoría de las displasias son adquiridas. Si es verdad que hay un porcentaje genético, como tú muy bien dices, con hacer el test de ADN y ver si tiene el gen de la displasia, vamos a garantizar que ese perro no va a transmitir genéticamente la displasia. A partir de ahí, si un perro tiene una displasia adquirida porque tiene un suelo inadecuado, porque tiene sobrepeso, porque no hace el suficiente ejercicio, porque hace demasiado ejercicio, por todas esas cosas puede tener en su desarrollo una displasia y ese perro no tiene por qué transmitir displasia si es una displasia adquirida. Es decir, ¿por qué no? Si nosotros podemos saber a ciencia cierta que es una displasia adquirida, ese perro podría ser apto para la cría. Porque además un perro displásico, un perro displásico que tenga una gran musculatura, tú no le vas a apreciar que es displásico. Vamos, a no ser que tenga rayos X en los ojos, pero a primera vista no puedes apreciar un perro bien musculado que tenga o no displasia, a no ser que sea una displasia severa que ya le ocasione cojeras. Pero bueno, es que son temas muy diferentes. O sea, no todas las displasias son genéticas, ni muchísimo menos. Creo que es una, pues a lo mejor, yo no sé porcentajes, pero igual es un 20% genético y los demás son adquiridos, ¿eh? Entonces, cuidado, cuidado. El problema, paloma, es que curas tiene la iglesia. Claro. Ese es el problema. Ese es el problema. No es otro. Pues fíjate, sería súper conveniente el poder hacer ese tipo de pruebas genéticas. Para empezar, porque el criador entregando el cachorro con esa prueba genética, por lo menos los padres que la tuvieran, sabes que el cachorro nace libre. Si luego desarrolla una displasia, por un lado, el criador, aquí están los informes de los padres, esa displasia es adquirida y en segundo lugar, una displasia adquirida, el perro sigue siendo apto para la cría. No tiene el gen, el perro va a transmitir. Podría ser. Sería una vía muy interesante de tener en cuenta, a lo mejor. Habría que ver, habría que ver, cuando es adquirida, tienes que ver por qué se le genera. A lo mejor es por el suelo, por la comida, por lo que sea. O porque ligamentos y demás y musculación no es buena. Sí, también, claro. Entonces, es otra consecuencia. Lo que pasa es que estamos hablando de términos casi científicos sin serlo, pero esto es por tirar un tiro al aire. casi hablamos de la displasia medioambiental, o sea, que puede causar, puede causarse por cualquier motivo que le venga mal al perro sin ser el genético. Un perro genéticamente predispuesto, lo único que le sucede es que está predispuesto. Pero si tú lo alimentas bien, le haces bien, tiene un buen suelo y demás historias, es probable que no se ve desarrollo, sino que mantenga la estructura más o menos adecuada. En cambio, un perro que no siendo genéticamente portador puede llegar a tenerla porque el medioambiente no es el adecuado. Alimentación, suelos, como dice Paloma, mucho ejercicio, poco ejercicio, obesidad, nutricional, casi siempre. Es un tema bastante oídos en nutricional. Sí, porque el exceso de carga, una carga de peso siendo muy cachorro, un perro que se carga mucho de peso también contribuye en la zona que esté, que no sea una zona adecuada y haya malos apoyos. Hay muchísimas causas que pueden generar en una displasia adquirida. Hablan hasta de que el piso cuando nace, si es muy liso, es malo. Eso es limpiar la perrera y poner la licita para poder la perrera, la paridera. No, tiene que tener ciertos para que apoyen los piececitos y eso no le produzca una displasia ambiental. O sea, es un tema tan global que posiblemente pues lo que sería bueno es tener un estudio de las enfermedades que más se producen sin tener presa y seguramente pues saldrá que hay mucho presa que puede tenerlo genéticamente pero no lo desarrolla. Otros no la tienen pero la desarrolla. Puede tener otra enfermedad también dentro genética. Pues yo digo que el estudio genético es básico y es una de las mejores armas que hay y ya que la tenemos se debería usar y ser usada obligada además. Desde el genoma de la raza hasta un estudio de genéticamente cuáles son sus transmisiones de enfermedades más comunes. Párpados, ojos, cualquier cosa, no sé, desviación en columnas, cualquier historia. Y eso en un estudio genético supongo que saldrá todo eso. Ya te digo, hablamos desde el punto de vista de bueno, he oído decir o he leído. No somos científicos por lo tanto esto no sienta catedra. Indiscutiblemente no sienta catedra. No está de mal. O sea, es bueno que por ejemplo el club dentro de su campeonato pida que haya una radiografía de galera todavía sin que grado tiene que tener porque al menos no es el momento. Hay que ir poco a poco definiéndolo y marcando los grados. Pero es bueno que se vayan implantando estas cosas. Es algo beneficioso para la raza. Por lo menos vas sabiendo en qué márgenes estás trabajando. Claro, y de todo no tener en cuenta que mira, por ejemplo, el pastor alemán tiene un perro que lleva muchísimos años haciéndolo y sigue saliendo con displas y al final no es una garantía de que vayas a acabar con ella porque siempre saldrá un... Creo que hay un estudio en uno de los países del norte de Europa donde no sé si era el Golden o algo de eso. No me hagan mucho caso porque esto, como te digo, no es cátedra, es simplemente lo que uno lee. Llevaban 20 años intentando quitar la displasia y solo se cubría con perros A y no se logró. No se adelantó nada. No hubo algo que es palpable como que ese ejercicio de solo cubrir con A llevase a una temporada de la displasia. Claro, pero eso tiene lógica porque si aunque el perro tenga una clase A de cadera, si genéticamente es portador del gen de la displasia, vas a seguir criando con perros portadores. Si tú llegas y haces una analítica en la cual te dice que ese perro está libre de ese gen, ahí es cuando puedes solucionarlo porque si tú crías entre perros que están libres del gen de la displasia, los hijos no lo van a tener. Por eso te estaba diciendo que simplemente con la radiografía no se va a solucionar nada porque un perro clase A puede ser portador pero un perro que no tiene el gen ni te va a dar displasia ni te va a dar perros con el gen y ahí es donde se eliminaría el problema. De ahí la importancia del tema genético. Claro. Claro. Eso es vital y más hoy y más hoy en día. Pero por muchas cosas. Empezando ya porque te quitar de las mentiras de los pedigrees que mucha gente anda haciendo por ahí. No, no. Por eso te quiero el ADN de la mano porque es la radiografía también. El ADN es importantísimo. Claro. Es que en el ADN te canta todo lo que tú quieras. Luego lo mismo hay mucha gente que se presenta a exposiciones que luego no se presenta cuando haya que llevar ADN y comparar con los pedigrees. Seguramente. Pero bueno. ¿Será una protección de la raza? Ah, por supuesto. A lo mejor llega un Merle que es auténtico. ¿Sí? Convencido estoy de eso yo. Bueno, pues ahora ya vamos a terminar con la guinda del pastel que esto ya sí que... ¿Qué opinan ustedes de la capa negra? ¿Dónde tuvo origen? ¿Dónde empezó la recuperación? En fin, un poquito. ¿Qué opinan? A mí me gusta. A mí me gusta un perro negro. Un presa negro pero como debe ser dentro del estándar. Lo que no puede ser que porque sea negro todo valga. Por ejemplo, hablamos, lo hemos hablado nosotros ya, ese color brillante, el negro brillante ese, no es el apropiado. Por tanto, no es... Y luego, mira, por ejemplo, te hablo a nivel de Lanzarote en todos estos años que llevamos con la raza, teniendo en cuenta el primer club se creó en el año 90 y el nuestro actual, el club Lanzarote de Empresa Canarias se creó en el 96 y entonces seguimos. En todo este tiempo ha habido un negro Lanzarote que era hijo del Tinto, se llamaba La Sabache. O sea, ya está. No ha habido más negro, entonces, al no haber más negro, es normal que ahora no salgan buenos negros. Pero vamos a ver. ¿Llegará el momento que saldrán? Pues probablemente. Lo que no podemos hacer es encajar todo y saltarnos todo el estándar simplemente porque sea negro o porque sí. Por supuesto que a mí me gusta y seguro que muchísimo más el color negro cuando haya un buen presa negro. Nosotros de la parte del club nosotros no estamos en contra del negro. Todo lo contrario. Porque además, vuelvo a repetir lo mismo, el estándar del 89 lo reconocía y quien hizo el estándar y estudió y cogió medidas y colores y capas y no sé qué, pues fueron los que estaban en ese momento. Lo que sí es cierto es que una cosa es un perro de presa canario negro y otra cosa es lo que se está intentando llevar a cabo ahora. Es lo que decía Leuriano. A mí tú me presentas un perro negro y cumple con todos los parámetros del estándar con todos los parámetros del estándar y bienvenido sea. Ahora, lo que lo que sí es cierto es que lo que está ocurriendo con el negro ahora mismo no es que estemos rescatando la capa negra porque para tú rescatar algo tendrías que tener pues antecesores tendrías que tener el semen congelado tendrías lo que estamos haciendo ahora en estos momentos es fabricar la capa negra que son dos cosas diferentes. Claro, porque por ejemplo antes ha dicho ha dicho antes Ricardo que en la cuando se hizo a ver cómo lo explico. Yo te resumo yo te resumo lo que vas a preguntar del año 89 hasta el 2001 que en la Real Sociedad Canina de España se modificó el estándar y a partir del 2001 hasta el 2000 no se modificó no se admitía la capa negra se registraron se registraron 15 perros de capa negra ¿vale? 15 14 en una exposición y uno en Fuerteventura y curioso que uno de los que se registraron en Fuerteventura Fuerteventura Lanzarote lo registró Manuel Martín Betancourt en Fuerteventura entonces si tú me dices a mí que desde el año 89 que se registraron todos esos perros negros hasta el 2001 estamos hablando de 11 años no se registra un solo perro ni se tiene constancia de una sola camada de capa negra un color que es dominante al 100% entonces ¿cómo es que ahora pasados 22 años 22 años de la noche a la mañana empiezan a salir perros negros hasta debajo de las piedras? que yo estoy de acuerdo que pueden haber ejemplares que no hayan estado reconocidos que hayan estado vale sí perfecto pueden estar lo admito pero es que lo que estamos viendo que se está sacando ahora lo que están fabricando porque para mí lo están fabricando no es ese famoso perro negro que 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 se hace alusión que era muy típico de de Gran Canaria y demás y señores seamos un poquito más serios y queremos queremos que queremos recuperar una capa vale perfecto yo soy el primero que me pongo en la parte delante de la fila pero vamos a recuperar una capa con criterio vamos a hacer un estudio genético primero y vamos a hacer todas las pruebas científicas que sean necesarias y después empezamos lo que no se puede es intentar recuperar una raza recuperar una raza perdón recuperar un color en base a que bueno que tengo un perro que me dijo su antiguo criador que quien se lo regaló le había dicho el padre que no sé qué y que que venía de de Pepito Pérez no no vamos a ser más serios y al final pues no es verdad ¿sabes? nosotros no estamos en contra del negro ¿queremos recuperar la capa? adelante vamos a recuperar la capa pero vamos a recuperar la capa como debería de haber sido ¿sabes? porque porque debería de haber sido y de haberse hecho las cosas bien ahora mismo para mí bajo mi punto de vista igual yo estoy equivocado probablemente ahora para mí no se está recuperando la capa para mí lo que se está haciendo es fabricando una capa ¿y cómo se tenía que haber recuperado la raza? así en 22 años no se ha presentado ni un perro de color negro bueno vamos a ver te vuelvo a repetir lo que acabo de decir no necesariamente tendrían que estar registrados igual habría algún perro de color negro todavía por ahí pero señores bueno vamos a hacer un estudio vamos a hacer un estudio genético y haciendo un estudio genético de caracterización de la raza ahí sabremos todo lo que lo que la raza conlleva y a lo mejor resulta pues que ese ese perrito que tú me dices a mí que es nieto de no sé qué que porque pues a lo mejor tienes toda la razón del mundo oye pues si es así perfecto pero ¿cómo lo comprobamos? para hacer ese estudio genético que mencionas yo estuve hablando aquí en la universidad de Córdoba aquí en Península con el responsable de los estudios genéticos que me dijo que en perros no se estaban dando que eso sea en poblaciones de animales salvajes corzos muflones y demás para saber la cantidad de endogamia que hay en ciertas poblaciones y que luego se hacen a nivel de ganadería pues en caballos vacas y demás pero que a nivel de perros no había entonces yo le pregunté que es lo que haría falta para poder hacer esto en el presa canario me dijo que haría falta un número mínimo de 150 ejemplares para establecer una población y un ADN que coincidieran en ciertos puntos o sea por lo visto se saca sangre se mira la cantidad de puntos que hay se comparan 150 muestras de 150 ejemplares y se miran en qué puntos coinciden una vez se hace eso se debería de oficializar el ADN de la raza y una vez estuviera todo eso hecho ya se podría sacar muestras de un cachorro y compararlo con ese ADN oficial y saber si los puntos en los que esos 150 ejemplares mínimo coincidían a ver si ese cachorro entra en esos puntos que coincidían todos o se desvane o se se aleja de ello ahí podríamos saber ahí podríamos saber si ese perro es presa canario o es cruce si fuera cruce sería complicado saber con qué razas porque habría que hacer lo mismo con distintas razas para saber lleva tanto porcentaje de presa tanto porcentaje de canecorso pitbull o lo que sea habría que hacer una eso se llama una caracterización de la raza y creo que solo hay un instituto una universidad en todo el mundo que lo ha hecho que está en Estados Unidos ha caracterizado 300 razas sobre la parte que tú comentas nosotros estábamos trabajando en ello lo teníamos prácticamente cerrado y nosotros íbamos a hacer un estudio genético de la raza y una caracterización de la raza y lo que te pedía la universidad de Córdoba es para poder comparar el tema del ADN pues que hubieran razas similares digamos de tipo dog que ellos estuvieran caracterizados que ellos tuvieran el tema genético pero que nosotros no íbamos incluso no íbamos por ahí nosotros no íbamos por ahí porque es una parte que teníamos claro que habría que irnos a Estados Unidos que bueno ahora lo puedo decir aquí la vamos a hacer en Estados Unidos y nos vamos a gastar 24.000 euros en hacerlo así de simple ya tenemos las muestras tenemos no han llegado los kits y en breve empezaremos a recoger a recoger muestras en todas las islas para para mandarlo vale pero bueno queremos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos no es que tú me hayas dicho que que bueno que venimos del majorero y el bulldog inglés porque a lo mejor resulta que que venimos del majorero y y el podenco uno no sabe ¿no? entonces quien lo determina es la ciencia y ellos son los que saben pero que si es cierto que si es cierto que tener un estudio genético ayuda muchísimo para tú poder recuperar una capa eso vamos eso es impecable vale entonces ¿qué pasa? por eso la negativa de hacer de que se lleva a cabo el estudio genético vamos a ver que muchos te dicen no es que te puedes encontrar sorpresas pues bienvenidas sean las sorpresas porque yo lo que quiero saber es la sorpresa que tiene mi raza ¿sabes? porque si yo sé de dónde vengo tengo muchísimas posibilidades de saber a dónde quiero llegar a dónde quiero ir pero si no sé de dónde vengo pues el saber dónde quiero llegar sí yo quiero llegar pero podré hacerlo o no podré hacer es así de simple no no tiene más más historia pero ya te digo que que no es tan fácil el el recuperar el recuperar una capa a ver es fácil recuperar una capa negra es súper fácil porque es un color súper dominante ¿sabes? pero no es lo mismo fabricarla que recuperarla y yo creo que lo que estamos haciendo ahora es fabricarla pero bueno no me voy a extender en este tema porque podríamos estar hablando largo y tendido y sobre este tema pues los científicos son los que mejor pueden explicar cómo funciona todo este tema de la genética dejo que los demás hablen al respecto pues nada yo os quiero decir que posiblemente las camadas registradas en el en el registro de razas caninas de España negras sean mías o de o sea de perros míos hijos de perros míos con lo cual yo sí que no soy sospechosa de de estar en contra de la capa negra sino todo lo contrario yo tuve que dejar de criar la capa negra por el cambio de estándar porque yo desde luego tengo claro que hay que seguir unas normas y muy a mi pesar pues se se quitó la capa negra y Paloma Iglesias dejó de criar perros aunque los siguieron en casa hasta que se murieron de viejo con con esos perros negros eh dicho esto ahora mismo de lo que yo he visto de lo que yo he visto en directo porque eh no me valen fotos no me valen vídeos de lo que yo he visto en directo ahora mismo yo no veo ningún perro negro que sea un presa canario que me entusiasme ni mucho menos ojalá ojalá un día a día tengo otro perro de presa canario negro pero un perro de presa canario negro con todo lo que se conlleva siguiendo el estándar con un color el color negro del presa que no es ese negro brillante de pelo corto del dogo aleván ni del napo bueno un presa canario negro me encantaría me encantaría volver a tener un presa canario negro con lo cual no soy sospechosa pero pero bueno si por lo menos en la península yo era la única que que criaba en las islas con papeles tampoco criaba nadie perros negros pues no lo sé estarían en las las daneras yo no sé dónde están esos perros negros que estuvieron permaneciendo durante veintipico años ahí salvando nuestro color y nuestra capa yo ahora mismo la verdad ojalá ojalá volvamos a tener presas canarios negros y con todo lo que eso conlleva pero yo de lo que he visto pues tienen tufo amestizaje lo que yo he visto y luego la genética de las empresas canarios es capillosa te pega un salto generacional para atrás que te deja loco yo tuve una net no sé si es una net hace como 4 o 5 años una camada que tuve con perros controlados hasta 6 generaciones para atrás conozco todos porque me nace un perro negro un macho negro me nace en esa camada me quedé súper loco porque eso no lo había visto yo ni en 6 generaciones para atrás hay nada negro por ningún lado eso lo he visto eso lo he visto recientemente de perros a tigrados o sea perros de presas canarias ninguno negro y ahora mismo hay un cachorro negro negro pues yo me lo quedé porque me gustó obviamente era un perro que no iba a tener papeles que no iba a tener documentación que yo no iba a utilizar pero que era un perro que a mí me gustaba o sea yo también estoy a favor de la capa negra si es una buena presa tuve la mala suerte que se me murió de parvo completamente vacunado y tuve mala suerte tuvimos en la clínica un brote de parvo entonces tuve un perro ingresado y otro y no sobrevivió pero si si hubiera sobrevivido hoy estaría aquí probablemente estaría entre nosotros porque es un perro que me gusta aquí como perro de guarda de la casa como perro de compañía o lo que sea por tanto si queda claro creo que por parte de todos que no estamos ninguno en contra de la capa negra Felipe ha hablado yo tengo un par de perros negros he hecho alguna camada y no me importaría hacerle las pruebas de ADN como José Manuel está comentando para saber también porque son perros que yo tengo controlado hasta dos tres generaciones ya atrás claro de ahí para atrás no sé de dónde pueden provenir según me comentan los los criadores de los perros hasta esta tercera generación ellos lo han tenido siempre pero no no lo registraban la verdad que no tienen mal tipo ¿sabes? aunque todavía no tienen el nivel de nuestros perros de nuestros perros desde siempre ¿no? pero bueno yo estoy criando he hecho un par de camadas con perras muy genéticamente cerradas en mis líneas digamos y como el color negro como es muy fácil es un color dominante entonces no me quiero volver loco como algunos poniendo en Facebook vendiendo lo estoy criando ve lo que va le quiero hacer el tema de las pruebas de ADN oye y ve lo que dan me parece muy bien se ven que el pelo es típico no es el pelo brillante rústico tiene muy buen carácter aparte ¿sabes? muy buenas angulaciones están en el tipo de lo que se busca pero bueno estamos en proceso ¿sabes? las casas hay que empezar por los cimientos no queremos empezar por el techo porque entonces vamos mal entonces vamos a empezar con los cimientos y vamos a ver cómo va evolucionando y a mí personalmente no es una capa que me vuelva loca no me vuelva loco o sea no pero bueno mientras el perro sea bueno no me importa el color siempre que esté el color es lo último que se mira el color es lo último que se mira pero bueno esperemos que llegue a buen puerto por el bien de la raza y si no pues oye no si no es lo que es pues no es no vamos a querer inventar ni mestizar ni muchísimo menos en estos en estos momentos que están las razas yo creo que la charla está bastante bien ha sido didáctica para la gente que no conozca la historia y todos los puntos que hemos pero yo creo que la raza ahora mismo no está pasando un mal momento es complicado por el tema del transporte la mayoría de los perros están en las islas pero bueno ya es una raza homogénea tú llegas a un ring oye y ver perros un número importante de perros homogéneos entonces lo que no podemos ahora es dar pasos atrás por querer incluir una capa vamos a hacerlo poco a poco y a ver el resultado que que va esperemos Ricardo algo que decir no yo no he criado nunca perros negros y criticarlo sería mal lo que sí admito es lo que dice bueno todo el mundo ya ves que estamos todos un perro atípico por el capricho de tener una capa negra no vale y y si es por cuestiones es que la genérica la pueda ver en el en el negro en el atigrado en el leonado y en todo ahora bien el problema es que en la capa negra pues te lo te lo larga automáticamente en la cara es bastante una capa metalizada ya te te da un tufo un poco raro que hay que hacer las cosas bien muy bien no es mi tipo de perro no es mi no es mi capa no es que sea el tipo porque el tipo tendría que ser un presa pero si alguien lo quiere criar muy bien ahora le exijo lo mismo que a un atigrado que a un leonado punto el esnovismo el esnovismo no vale y también tener en cuenta también tener en cuenta que razas que crían negro con atigrado o leonado los mantiene en una en un estadio diferente o sea los separan no cruzan entre sí porque bueno ahí tenemos al dogo alemán que los tiene separado por las capas porque les crea una serie de problemas y lo hemos visto la gente que ha tenido es que yo tengo un gran danés negro y yo tengo uno canelo vale los cruzan y agárrate con lo que te sale un negro y fuego un medio manchado ¿por qué? porque o te sale el negro o el negro domina sobre el leonado entonces ¿qué hacemos? seguir admitiendo otros colores negro y fuego arlequín o azules no sé cuándo va a parar por eso en su momento se optó por dos colores básicos y más extendidos y era el leonado y el tigrado en el momento del reconocimiento internacional has dicho Ricardo que había que os pidieron ocho líneas de sangre de esas ocho líneas ¿cuántos perros negros había? ninguno ninguno eso es seguro ninguno y tú te atienes y tú te atienes a la oficialidad ¿no? sí claro porque los estaban criando en otro sitio es posible ¿por qué no registraban las cámaras? pues no lo sé porque no eso ya no no necesitaban más dinero que el que tuviese un leonado o una tigra era el mismo era ir allí registrar la cámara y se acabó o llevarlos a confirmar o llevarlos a registrar no aparecieron más ya y siendo una capa dominante siendo una capa dominante y en 30 años serían todos los presas prácticamente negros yo creo que en península solamente tuvo palomas perros negros sí solo yo yo le puse a mi perro se llama Paco por reconocimiento al perro de palomas pero creo que en la península no tuvimos casi nadie perros negros lo que yo sepa no que sepa no sé quién tuvo perros negros no no recuerdo alguna gente que crió con mis perros con el Paco entonces hubo alguna camada registrada con cachorros negros también pero hijos de Paco sí pero a lo mejor la madre estaba eh sí y en línea con con las líneas de sangre que vivían y no podía entrar pero que no había ninguno en el grupo sí no 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 porque tenía que ser líneas completas y Paco era el RRC yo era el OE yo creo que no había ningún perro negro en las 8 líneas no 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 fue ningún perro no porque no había eh porque no había no no y si no lo había ¿por qué lo metían en el estándar? eso lleva eso lleva otra eso lleva otras otras aclaraciones otra por ejemplo en el estándar cuando estábamos en el o sea el estándar se aprueba en el del 89 y en abril se hace el el primer registro en las palmas de Gran Canaria en 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 aquello en la feria es que se llama ¿no? arriba y se empiezan a registrar perros leonados y atigrados con manchas con muchos perros que además ya no te digo del negro de los otros llevaban hasta un poco hasta de discusión pero como van a reconocer eso ya no estaban como la cosa como muy muy bien hecha los registros o no estaban muy conformes con los registros así todo de hecho perdona Ricardo de hecho yo puedo apuntar un algo a ese tema de hecho eh pues todas las asociaciones y todos los clubes y los criadores independientes que habían en esa época firmaron un documento que mandó el club español del presa canario a la Real Sociedad Canina de España solicitando que que esas esos registros iniciales que se hicieron ahí eh se anularan todos si si fue una discusión fuerte fue una discusión a raíz de ahí fue cuando se solicitó cuando se se llegó al consenso de eh pedir jueces especialistas los jueces especialistas pero vamos ese documento está lo tenemos nosotros en el club firmado por todos eh solicitando que se anularan estos que se anularan esos registros iniciales que se hicieron pero bueno como bien dice Ricardo eso daría pero Leonardo ya ni grado eso daría para 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 otra discusión pero pero que la que la discusión y la disconformidad eran por no por el color negro o por no 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 era por la generalidad de lo que habían registrado habían que no querían y Leonardo que no porque no porque no eran nada o sea no es que nos vayamos al negro no no la disconformidad fue por el el tipo de perro que se estaba y la cantidad que se reconoció y después porque se sabía vamos a hacer justo porque se sabía que había un mestizo recién o sea si es un mestizo de un 50 entonces eso claro aquí nos conocemos todos esto no esto no es un continente esto son es raro que tú no te puedas poner de un punto a la otra en hora y algo a la más grande entonces se hace ese registro se registran ciento y pocos perros patigrados y leonados y una discusión con los negros y tal el juez se dirige allí estaba este Manolo Betancur estaba Miguel Ángel el pichón el presidente de la canina creo que estaba Carlos Carlos Salas y también estaba estaba Curto allí también estaban todos ellos en un rincón tema nosotros los del grupo no estábamos más allá porque éramos disidentes del club del club del presa canario éramos socios pero no estábamos muy de acuerdo con y entonces llegaron al acuerdo que le dijeron al juez abre el registro y registra negro y con él porque hubo una discusión fuerte entonces se registraron creo que fueron 14 yo me parece que lo leí una vez que fueron 14 y el 15 lo hace una hembra sí y el 15 lo hace la hembra que registró Manolo en o fue en el 94 o en el 91 en Fuerteventura ese es el que hace la 15 una hembra negra preciosa y y bueno de esos después no se tienen más más historia que la que hemos contado hasta ahora que en el en el estándar en el estándar lo sé porque yo llegué a ser presidente del club en el estándar del 89 cuando llega en enero cuando se aprueba y en abril cuando se hace los primeros registros no estaba la capa negra la capa negra no estaba la capa negra se apunta después creo no sé si fue allí o cuando fue pero la capa negra se apunta después pero la capa negra después porque Manuel Martín Betancur mandó una carta que también la tenemos nosotros solicitándole a la canina de España que que habían varios fallos en el estándar entre ellos faltaba la capa negra y unas definiciones de de algún punto en en concreto sí algo parecido a lo que hicimos en el 2016 en el simposio ahí estuvo Felipe que en la revisión del estándar del 2011 habían puesto repetido dos veces capa no sé si era capa tigrada con no sé qué y capa tigrada no sé cuánto de que presentamos ese escrito y después los dos centímetros por debajo de la talla a las hembras que decimos no 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 y lo presentamos en el 2016 creo que fue en Madrid en un simposio que hubo allí de razas españolas que presentó Carlos Salas y y Rafael no sé eso esa es la la media historia del tema de 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 los estándares el estándar del 89 y de y y los y los arreglos posteriores por necesidad para estar al día claro porque lo que no podía reconocerse un color y no estar en el estándar eso me parece grave no y y se hizo así bueno pues como dice que yo eso no sabía cuando fue pero como dice José se mandó la carta de 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 corrección de rata y sé que en eso sí que hubo una discusión y se quedaron de acuerdo hicieron una mesa redonda y se acordó que nombrasen en por por la carta esa que no estaban de acuerdo con con todos con todos los perros que habían reconocido no estaban de acuerdo no con el color negro ni mucho menos con la tirada y con león de oa que se reconocieron no estaban de acuerdo y entonces se habló con la la directiva que estaba allí de la Real Sociedad Canina de España y se se vino a que para que no hubiese problema se nombraban los famosos cuatro jueces iniciales de la raza que fueron ya te digo dos de una provincia y dos de otra bueno tengo yo aquí una pregunta ya para terminar ya con esta ya terminamos una pregunta que no estaba no la tenía yo apuntada me la hace Josep de Centuriones de Berti no sé si lo conocerán creo creo que es súper interesante no pero vamos que está malito y le mandamos desde aquí un me hizo me hizo una me hizo una petición que hiciera una pregunta yo creo que esto José Manuel es el que mejor la puede contestar me pone me gustaría que se incluyera el tema de la reciente aprobación por el Parlamento Canario que declaró a las razas autónomas canarias como patrimonio cultural etnológico y endémico y cómo repercutiría esto de ser aprobado por la UNESCO en el futuro de estas razas en relación con la nueva aberración de la reforma de la ley de bienestar animal supongo que hablará el anteproyecto de ley de bienestar animal no se te entiende Javier no lo repito lo repito me dice José de Centrulles de Berti que le gustaría que incluyéramos el tema de la reciente aprobación por el Parlamento Canario que declaró a las razas autóctonas canarias como patrimonio cultural etnológico y endémico y cómo repercutiría esto de ser aprobado por la UNESCO en el futuro de estas razas en relación con el anteproyecto de ley de bienestar animal vale mira vamos a ver es patrimonio cultural genético y etnológico de Canarias vale eso fue pues pues una eso fue a raíz te comento un poquito de cómo surgió esta idea eso fue a raíz de de una conversación y de ver que que el ayuntamiento de Jerez había declarado al ratenero bodeguero andaluz como patrimonio inmaterial de la ciudad y bueno como les dije antes yo tengo la gran suerte además de ser el gran amigo mío y conocernos de toda la vida de de tener a Juan Capote aquí al lado de casa y en principio pues le comenté el tema y digo Juan sería interesante plantear esto y tal entonces le le comenté lo que habían hecho en Jerez y nada en principio me dijo que sí pero bueno a cosa de una hora o así se presenta en mi casa a tomar café y me dice vale yo estoy dispuesto a trabajar en el tema siempre y cuando sean por por todas las razas autores y bueno pues por intentar lo que no sea nos tiramos pues medio año intentando intentando hablar con todos los partidos políticos del parlamento y la verdad que bueno que todos lo entendieron y al final pues se llevó a votación al parlamento y el parlamento lo aprueba por unanimidad instando al gobierno de Canarias que 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 declare a todas las razas autóctonas y ya no solo a todas las razas autóctonas porque creo que que bueno que hubo ahí también en Facebook algo de polémica con el tema de las razas que estaban en previsión de reconocerse la solicitud al gobierno de Canarias incluye a las razas reconocidas y a las que en un futuro se reconozcan como patrimonio cultural etnológico y genético de Canarias que que es lo que se consigue con esto bueno yo para que nos entendamos y no no extenderme mucho y meterme en historia yo a todo el mundo le voy a poner le pongo el mismo ejemplo vamos a ver cuando tú llegas a un a un yo que sé a la catedral de Sevilla que tenemos a Felipe ahí que probablemente esté declarada patrimonio cultural de Sevilla tú coges y y le tiras un cacharrito de pintura a la pared pues probablemente te cueste la cárcel si el cacharrito de pintura el bote de pintura en vez de tirárselo a la catedral se lo tiramos a una casa de un particular pues bueno igual con una reprimenda o con una multa tiene pues esto es prácticamente igual desde que ahora mismo está en fase ya está elaborado el texto y está en vías de mandarlo a la UNESCO porque quien autoriza toda esta historia es la UNESCO desde que desde que estemos oficialmente declarados por la UNESCO como patrimonio cultural la pregunta de José yo sé por donde iba referida era por el tema de la ley de bienestar animal pues lo que conseguimos con eso es un blindaje es decir que por mucha ley nacional que que venga y por mucho que se empeñen algunos en prohibir la cría y demás pues de las razas autóctonas canarias que están que están declaradas por la UNESCO como patrimonio cultural y etnológico patrimonio cultural etnológico y genético de canarias pues no podrían hacer nada es decir nosotros podríamos seguir pues criando nuestros presas canarios nuestras cabras nuestras abejas todas nuestras razas autóctonas la otra parte que José también me había comentado es si a nivel nacional incluiría la ley yo he hecho esa pregunta el servicio jurídico del gobierno de canarias están en en responderme oficialmente pero en principio en principio en todo lo que todo lo que se refiere a al presa canario en cuanto esté aprobado pues pues tiene validez en todo el territorio español e incluso por lo que me comentan extraoficialmente en todo lo que es la comunidad europea creo que con eso ya te dejé más o menos respondido tu pregunta respondido y satisfecho si esto es una cosa que bueno que desgraciadamente porque como bien dije antes curas tiene la iglesia hay gente que bueno que no le da el verdadero valor que que esto tiene yo creo que después del reconocimiento después del reconocimiento internacional de la raza el mayor paso que hemos dado el mayor logro que hemos conseguido para nuestra raza ha sido esto date cuenta que estamos hablando de un hecho pues digamos un hecho histórico no hay ningún precedente en ningún país del mundo que haya conseguido esto pues la verdad es que sí pues bueno esta era ya para blindar es la caja fuerte para blindar pues esta era la última pregunta si alguien más quiere decir algo lo que sea a tiempo está un ratito agradable yo lo único que te quiero decir que muchas gracias por este ratito y a ver si por lo menos con esto le hemos aclarado algunas ideas a algunos y hemos desmitificado pues pues algunas algunos bulos y algunas malas malas influencias que bueno que siempre hemos tenido porque al final parece que el enemigo es el club español del presa canario y y el presa canario yo creo que en un 90% de 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 donde está ahora mismo pues pues en el trabajo del club y bueno y la canina de España y los criadores y demás pues el perro lo que es la raza no estaría donde donde está y esperemos que sigamos trabajando porque yo cada vez tengo por norma y por costumbre cada vez que hago algún tipo de charla o algún documento oficial y demás siempre cito una frase de 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 uno de los de los escritores más ilustres que ha tenido Canarias que Vieri Clavijo y me llama muchísimo la atención porque estamos hablando de de una frase que escribe en el siglo dieciocho si mal no recuerdo donde dice que muchos donde dice viene a decir estamos hablando del siglo dieciocho donde viene a decir que muchos nacemos vivimos y morimos sin conocer lo que vemos sin saber lo que pisamos sin detenernos en lo que encontramos ignorando que todo aquel que no preserva y desarrolla día a día su patrimonio día a día lo está perdiendo y yo me gustaría que ese fuese que la gente del presa se quedara con esta historia porque al final si no cuidamos y no defendemos nuestro patrimonio como es el presa Canario pues día a día lo vamos perdiendo y con esto pues nada más por mi parte que tengan una feliz noche a todos pues nada pues yo decir que muchas gracias por estar aquí por todo lo que han aportado yo he disfrutado como un niño el día de reyes y nada que pueden contar con el canal y conmigo para lo que quieran en cualquier momento cualquier cosa que quieran comunicar a vuestra entera disposición yo Javier como tú eres el que lleva el canal y la verdad que ha funcionado bastante bien me gustaría que tuviéramos otro día otra charla para hablar más de perros eso está hecho hemos tenido la historia y ahora yo creo que a la gente le atrae mucho porque la historia por supuesto es importante pero la gente también le atrae y yo creo que ahora mismo a la raza y a la afición le hace falta con los compañeros que aquí estamos incluso algunos más gente que hablemos de perros pongamos una foto de un perro y hablemos de ese perro para enseñar una charla didáctica estoy abierto a todo Felipe a todo yo creo que los compañeros que hay aquí tanto Paloma como Ricardo Laureano José Manuel aunque no les huelen no hace falta hacerlo creo que va a ser muy atractiva también una charla hablando de perros en sí a mí me parece muy bien me parece muy buena idea y creo que también va a ser un uso muy ameno también y seguro que nos vamos a divertir a mí me parece perfecto me parece perfecto porque realmente a nosotros tenemos que dar gracias a los perros porque estamos juntos en esto y lo que nos apasiona son los perros con lo cual hablar de perros siempre es un placer pues nada contar con ello de sobra por mi parte por mi parte también estoy de acuerdo yo soy ustedes saben que soy un chico fácil que lo que sea tratar de perros no puedo utilizar así estaré encantado soy el vintaz del equipo pero que quiero seguir enfrentado aquí y además como ha sido una charla amena entre amigos distendida sin más broncas que las sonrisas que hoy hemos echado pues lo mismo darte las felicitaciones por este proyecto y pienso que no solo conmigo puedes contar con mucha más gente si el proyecto sigue así como lo has planteado así que felicidades y nada gente ya nos vemos el día el día 12 el día 13 pasen por los reales esto ya es una propaganda pasen por los reales que hacemos algo por la palma yo estaré de corazón ya lo sé ahí me van a dar el despique contribuir para nuestros camaradas palmeros un poco claro que sí no olvidando de ellos después de haberse apagado además que sí bueno señores pues muchas gracias y seguimos en habla muy buenas noches aneo Gracias por ver el video